Foto con Becky G. Esto fue muy distinto para ti, ¿no? Sí, muy contento de poder hacer una colaboración con un artista tan prendido en estos momentos y muy feliz de contar con su amistad también. Ojalá y les guste a todo el mundo la canción. ¿Y qué viene después de Becky G? Porque has estado haciendo muchas. Sí, vienen muchos vetos, vienen canciones grabadas con... ¡Ey, hola! Es un photobomb. Oye, yo claro que metí aquí en el photobomb porque lo quiero muchísimo. Fíjate que computimos juntos una canción. Impresionantemente que duele y al ratito te lo enseño. ¡Oh! Hicieron una canción que duele. ¿Cuándo va a salir? Mejor que eres de aquí para embellecer más la entrevista, por favor. No, verdad. Pues con el traje saco que te aventás. Pero fíjate que sabes, bien intenso porque llegó a mi casa un día que yo estaba pasando mucho dolor. Estaba yo súper triste y entonces nos juntamos y compusimos una canción con ese sentimiento y quedó bien, bien, bien bonita. Ojalá que le guste a toda la gente. ¿Cuándo sale, Gloria? Oh, muy, muy, muy pronto. Ya está grabada, ya voy a hacer el video la próxima semana. Eso también es noticia para mí. Es un talentazo este güey. A ver, este señor, este muchacho... Ya lo dejo, lo dejo, lo dejo. No, no, porque tú vienes. No, yo espero que sigue, ¿qué mensaje le vas a mandar a todas las mujeres que están presentando hoy? Que se empoderen aún más porque a mí me gustan las mujeres inteligentes y a todos los hombres, de verdad, así nos deberían de gustar. Luchones inteligentes y bellas como tú. Muchas gracias. Gracias.